Usted se informa por la Red ATV, gracias por su gente y preferencia. Manuel Saavedra, concejal de Demócratas, indica que el municipio realizó una compra de luminarias LED con un sobreprecio de 10 millones de bolivianos. Indican que van a pedir una auditoría y que luego pasarán la información al Ministerio Público. En este tema hay tres elementos que nos llaman poderosamente la atención. El primero es un aparente sobreprecio en la compra de 12.400 luminarias por más de 10 millones de bolivianos. El segundo es un fraccionamiento de compras y muchas licitaciones para no llamar la atención. Y el tercero es un direccionamiento de las compras a una empresa. La calidad de las compras es 1.471 bolivianos. En el mercado, estas mismas luminarias con las mismas características, porque hemos tenido ese cuidado de que sean de la misma calidad, está en 661 bolivianos. Esto amerita una investigación, no solo como concejal electo, sino también por el Ministerio Público. Y en los próximos días estaremos haciendo la denuncia, llevando toda la información para que la comunidad anticorrupción del Ministerio Público pueda iniciar una investigación en este caso. Estaríamos hablando de un posible sobreprecio de más de 10 millones de bolivianos. El director del alumbrado público de la Alcaldía le responde al concejal Manuel Saavedra e indica que no hay ningún sobreprecio en la adquisición de las luminarias LED. Él menciona que tiene cotizaciones de luminarias en 690 aproximadamente bolivianos. Yo aquí tengo una cotización de la empresa Mercantil León, que es representante de la marca que él menciona, donde nos hace una cotización de 1.320 bolivianos por una luminaria con las características que licitamos, pero de 30 watts. Las luminarias que se adquirieron y que se licitaron y que fueron ganadoras en las últimas licitaciones tienen las mismas características, pero son de 45 watts y están por el precio. No sabemos dónde habrá cotizado esa luminaria, pero más bien que vengan y nos avisen, por favor, porque sería interesante saber dónde las cotizan. Todos los procesos que se han hecho en el alumbrado público están impecables, están bajo la norma. Para eso nosotros estamos aquí para responder y obviamente estamos sujetos a cualquier autoría. Hay transparencia en todo lo que se hace. Totalmente. Y la alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, ha instruido al director de alumbrado público del municipio anular la compra de la luminaria LED. La alcaldesa interina, Angélica Sosa, instruyó mediante esta nota que estamos viendo precisamente en pantalla, emitida hoy al director de alumbrado público, Andrés Rivero, la anulación de este proceso de compra de las luminarias LED en el marco del proyecto Cambio de Tecnología e Implementación del Sistema de Telegestión. ¡Gracias!